el regreso a clases después de un descanso largo puede ser un poco duro para llevar con más facilidad tus sesiones de clases te compartiré algunos tips para que el aterrizaje a la escuela sea algo más suave y que el inicio de los estudios sea mucho más sencillo muchas o muchos adolescentes se ponen nerviosos frente a nuevas situaciones tales como cambiarse a una nueva escuela un nuevo salón de clases o maestro probablemente habrán muchos otros estudiantes que se sientan intranquilos al comienzo de las clases si necesitas saber el porqué de tus nervios escribe en una hoja y pregúntate por qué estás preocupada y planea nuevas estrategias que te ayuden a solucionar problemas así aprenderás a hacerle frente a las nuevas situaciones señala los aspectos positivos de empezar de nuevo en la escuela para lograr anticipar cosas buenas el primer día de clases verás a tus amigos y conocerás nuevos háblale sobre las experiencias positivas que pudieron haber tenido en años pasados en la escuela sobre sus pasatiempos favoritos o el clásico pedir algo prestado también puedes localizar o enterarte que otro compañero vive cerca a tu vecindario de esta forma podrás caminar acompañada a la escuela o viajar en el bus si es una escuela nueva asiste a las orientaciones disponibles y aprovecha la oportunidad de visitar y hacer un recorrido por la escuela antes del primer día de clases no puedes pretender irte a la cama alrededor de las 2 am y sobrevivir a tu alarma resonando a las 6 y 45 am acostúmbrate y contempla la idea de empezar el horario del año escolar para levantarte y acostarte temprano para que el cambio de horario no sea un factor en contra en tus primeros días de escuela así que aproximadamente una semana antes de que empiecen las clases acuéstate en tu cama a una hora antes razonablemente y levántate temprano esto es mucho mejor que tener que empezar el día con 10 tazas de café elige una mochila con bandas o correas amplias acolchonadas para los hombros y la espalda organiza tu mochila usando todos sus compartimientos empaca los artículos más pesados para llevar hacia el centro de la espalda revisa la mochila cada semana y saca los artículos que no necesitas para mantenerla limpia y ligera recuerda que al momento de cargar la mochila siempre uses las dos bandas o correas de los hombros colgártela sobre un solo hombro puede producir un esguince muscular o problemas en la columna acomoda y reajusta la mochila para que la parte de abajo quede al nivel de tu cintura si tu escuela lo permite o estás en la primaria elige una mochila con ruedas este tipo de mochila puede ser una elección adecuada para las estudiantes que tienen que llevar una carga pesada de libros en muchas ocasiones el nivel primario no poseen casilleros a comparación del nivel secundario recuerda que las mochilas con ruedas tienen que ser cargadas para subir las escaleras un punto en contra es que son difíciles de rodar en la nieve alimentación durante el día escolar casi todos los estudios de investigación demuestran que los adolescentes que comen un desayuno nutritivo se desempeñan mejor les va mejor en la escuela se concentran mejor y tienen más energía algunas escuelas brindan desayunos si tu escuela no lo hace procura comer un desayuno que contenga algo de proteína algunas escuelas envían con frecuencia los menús programados de la cafetería o restaurante o los ponen en el sitio web de la escuela con esta información por anticipado puedes planear preparar una merienda para tu almuerzo siempre y cuando el plato principal del día no es de tu preferencia si tu colegio no te brinda comida puedes llevar algunos alimentos saludables tales como fruta fresca productos lácteos bajos en grasa agua y jugos con 100% de contenido de fruta no consumas refrescos o gaseosas beber solo una lata al día aumenta el riesgo de obesidad elige otras opciones más saludables tales como el agua jugos en porciones adecuadas sumos naturales etcétera si aún no está suscrita recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal establece una rutina para la hora de dormir dormir las horas necesarias es de suma importancia para que tengas éxito en la escuela si no duermes lo suficiente tendrás dificultad para concentrarte y para aprender establece un horario para ir a dormir y asegúrate de cumplirlo todas las noches tener una rutina consistente te ayudará a calmarte y a conciliar mejor el sueño los elementos de una rutina para calmar tu ansiedad antes de ir a dormir pueden incluir un baño o una ducha leer un libro o arroparte de forma eficaz para un sueño más placentero antes de irte a dormir apaga todos los dispositivos electrónicos con anticipación crea un ambiente que sea propicio para hacer las tareas los jóvenes o adolescentes necesitan un lugar de trabajo en su habitación o en otra parte de la casa que sea tranquila sin distracciones y que promueva el estudio programa suficiente tiempo para tus tareas establece como norma general dentro de tu rutina de estudio que el televisor y otros dispositivos electrónicos permanezcan apagados mientras haces tus tareas toma medidas para aliviar la fatiga en los ojos el cuello y la mente mientras estudias cerrar los libros por unos minutos puede ayudarte así como estirarte y tomar un descanso de vez en cuando si tienes alguna dificultad con una materia en particular habla con tu maestro para que te brinde recomendaciones sobre cómo puedes mejorar o captar mejor el curso a partir de las pautas que te brinde el profesor elabora un plan adecuado para manejar y organizar mejor tus tareas tales como un cuaderno de notas o asignaturas prepárate la noche anterior probablemente necesites una hora por las mañanas para encontrar la ropa que vas a llevar en vez de eso elige tu ropa y prepara tus cosas escolares la noche anterior esto te ahorrará muchísimo tiempo por la mañana así que podrás dormir más o incluso desayunar dos veces acude a eventos sociales y a ferias escolares o pre universitarias de bienvenida ingresa en algún club que concuerde con tus intereses esto te pondrá en contacto con gente afín a ti también deberías encontrar un compañero de estudios que te cuente todo sobre los profesores las clases y todo lo demás su información de primera mano como persona que ya ha pasado por ello tendrá un valor incalculable los amigos como hemos dicho antes son los que hacen que la experiencia estudiantil sea muy especial no te pases de tu presupuesto después de todo todavía eres uno o una estudiante así que hasta que no empieces a trabajar no enloquezcas o gastes en los aperitivos de la cafetería o gastándolo todo cuando salgas los fines de semana con los amigos después de una larga sesión de clases es posible que te hayan quedado algunas monedas guardadas recuerda ahorrarlo en una alcancía para que después de cada año veas lo que has podido ahorrar accesorizar tu uniforme puede ser un poco útil en algunos casos debido a que la gran mayoría de adolescentes desea verse bien en esta época de su vida prueba usar moños o rozones de acuerdo al color de tu uniforme siento escuela te lo permiten puedes cambiar la forma de tu corbata a uno más pequeño lleva ganchos de cabello de acuerdo a tus preferencias también puedes incluir clips de tus diseños favoritos en tu uniforme o mochila usa unos aretes pequeños y sutiles este es el momento de crecer personalmente y conocerte mejor para convertirte de verdad en la increíble persona que siempre quisiste ser plantearte retos de todas las maneras posibles y no te rindas ante la presión de tus compañeros la gente te respetará más y sigues siendo fiel a ti mismo recuerda que tu tiempo en la escuela o universidad es la mejor época de tu vida todo el mundo puede dar fe de que no importa cuanto digas que odiabas la época de estudiante siempre la echarás de menos después de que se acabe si te gustaron este tipo de vídeos para tu vida en la escuela puedes ver los otros vídeos que te dejaré en un comentario fijado en la parte de abajo esto es todo por hoy si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo recuerda compartir este vídeo con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció